Como una estrategia integral enfocada en modificar hábitos alimenticios y de higiene para mejorar y fortalecer la salud de la niñez en la etapa escolar, Veracruz es el primer estado en presentar el manual Vida Saludable para Todos. El gobernador del estado, Huitláhuac García Jiménez, presentó el documento como una guía de respaldo al trabajo de la asignatura Vida Saludable implementada a nivel nacional y que prioriza una sana cultura alimenticia. Estamos dando a conocer la primera edición del manual Vida Saludable para Todos, un trabajo de los especialistas para que nuestra niñez tenga una guía muy importante en su salud alimentaria, en su comportamiento personal y modifique los malos hábitos de alimentación en sus casas. Por eso se ha hecho este manual y se han capacitado ya maestros para este trabajo. Destacó que Veracruz es el primer estado en implementar esta estrategia de manera institucional con la Secretaría de Educación, de Salud y de Desarrollo Social, que en una primera etapa serán atendidas niñas y niños de escuelas pertenecientes a los 20 municipios beneficiados con el programa Prover, Desarrollo y Bienestar y que las dinámicas incluyen trabajos de activación física, proyectos de huertos escolares y de trasplatio, higiene, salud visual y emocional. El plan de capacitación se realiza mediante un aula virtual en el que se explica el contenido del documento, facilitando de esta manera la comprensión del mismo. También promueve la correcta interpretación del nuevo etiquetado en los productos. La SEP ha distribuido ya 3 mil ejemplares en 822 centros de educación preescolar, 1,034 primarias, 548 secundarias y supervisiones escolares de Coatzacoalcos, Cozamaluapan, Guayacocotla, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan y Zongolica. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.